Y muy buenas gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y es de Pokémon Firewreck. En el episodio pasado, vamos a ir acá que creo que viene, no sé, yo creo que por acá queda el barco, no sé muy bien. Y nos enfrentamos contra este chico al final, no te voy a dejar avanzar, novato. Joder, joder, déjame hacer algo, mira como camino, es retardar. Mi amigo, no me importa, peleemos. Vencía a todos los entrenadores para que, bueno, no se le haga tan pesado esto. Dos Pokémon iguales, él es nivel qué? Trece, no creo que sea tanto problema para mí. Otro que sí es un gran problema. Vámonos con Mike. Vamos Mike, yo te elijo. Observer. No es tan efectivo, o sí. No es nada efectivo. Efectivamente. Y vámonos con esporas estuneadoras. Ah, damn it. Vamos rápido antes de que él no se estunee primero. Vamos, vamos. Muy bien, Mike. Necesito subirte mucho de nivel. Utiliza absorber. No es nada efectivo. Me quita trope ese. Nada mal. Solo me ha quitado tres y yo nada. Pero lo dejé paralizado. Eh, ok. Esto se va a hacer largo. Querido yo. Nos vemos más tarde. Esperan, ya termino esta pelea. Muy bien, lo hemos vencido. Ya yo ganó, Mike ganó 108. Todos ganamos, sí, quiero cambiar. Vamos, Pikachu. Estuve en una casa y me dijeron que si quería cambiar un... ¿Cómo se llama? Un Poliwar. Por un... No me acuerdo por cuál. Por un Jinx. La verdad está bastante bueno eso. Voy a capturar un Poliwar. Bueno, más adelante cuando sepan dónde quedan. Y lo cambiaré por un Jinx. Por el Pokémon. Pero que espero que sea mujer porque los Jinx son como travestis. Entonces. Muy bueno. Cambié por Odish. Odish. Creo que me pareció Odish. Sí, cambié por Odish. No sé qué hacer. Pongamos a Mike y cambiémoslo rápido a Wartortle. A mi Satch Jr. No, ¿sabes qué? Lo voy a dejar acá. Arañazo. Absorber. No es nada efectivo. Solo quiero que vean ustedes la batalla. Para que vean que así es verdad que lo gané. Y no cambié ningún Pokémon. Sweet Sense. Sigue haciendo tu cosa para que no evade los ataques tuyos. Absorber. Solo te añades un pez y ya. ¿Qué quieres? No puedes hacer otra cosa como el Gwishen que es más efectivo. Joder. Energía drenada. Otra arañazo. Uy, que lo mato, joder. Esto no es nada efectivo. Otra vez otro arañazo. Y Mike sube a nivel 13. Puison Power. Así que... Como que lo envenene. Y todo eso. Muy bien. Y vámonos para acá. ¿Tú quieres pelear? ¿Quieres pelear? Esta capa es muy famosa. Bla, bla, bla. Mister al gimnasio. Bla, bla, bla. Hola. ¿Estás solo? Célula. Bueno, me importa un pepino lo que hablan ustedes. ¿Y esta cosa quién es? ¿Qué hay acá? Una PC. Hay un Jigglypuff. Hay un Pokémon. No, hay Maltz. Jigglypuff habla. Jigglypuff habla. Bueno, parece que estás un miau número 2. Me llamo Bill. Así que tú eres Bill, ¿eh? Bla, bla, bla. Me da igual. ¿Me podrías ayudar? Ah, ¿por qué no? La PC. Ah, ok. Que vaya la PC y... Iniciar el teletransporte de la PC. Ah, o sea que este es Bill. No el niño gordo que traía que era el de allá. Yeah, bla, bla, bla. Ajá. Recibo el tiquete del SS. ¿Y en dónde está el SS? Ciudad Vermilion. Ok. Me da igual. Ya. Ok. Vámonos. No quise atrapar ninguna hora, así que... Creo que lo voy a traer más adelante. Porque, joder, no está... Me costó mucho. Por así decirlo. Entonces, no. Ja. Noobs. Eh, ¿qué habrá por acá? Ah. Es como un pequeño atajo. Eh, ¿y tú, oficial? ¿Por qué no estás? Acá está el Team Rocket, joder. Oficial. Es cierto. Es cierto, es cierto, es cierto. Oficial. La gente es obviamente un streamer del Team Rocket. La policía forzada, bla, bla. Pero si el Team Rocket está acá, justamente allá arriba. A ver, ¿lo tengo que atrapar yo mismo? Noobs. Eh, soy inocente, obviamente. Hmm. Te voy a partir la jalea. Utiliza un matchup. Vamos, Yaddy. Otra cosa tan buena. Vamos con Sat Jr. Utiliza Energía Focus. ¿Cómo se llame? Eh. Utilizamos Mordida. Esto no es nada efectivo. Entonces, utilicemos... ¿Qué? La próxima utiliceremos Water Gun a tope. Water Gun. Eh. Patada Baja. Water Gun. Eh. Chorro de Agatrú, que se llama así. Eh. Drowsy. Creo que Drowsy es el... Este tipo. Ah, no. Drowsy, Drowsy, Drowsy. Ah, ya se me olvidó cómo se... ¿Cuál era? Sí sé cuál es el nombre, pero... No me acuerdo cómo era. Ah, sí, sí, sí. La Provolución de Hypno. Este es tipo psíquico, así que... Tengo que utilizar a... Mi Sat Jr. ya que tiene un tipo oscuro. Que sería Mordida. Drowsy utiliza Disable. Bite. Muérdelo. Es súper efectivo. Ya lo sabía. Headbut. X66. Vanenar. Ok. Busquen acá en YouTube. Slipper097. Y verán... Ay, no pedófilo. Cantando una canción. TM28. Y no sé qué es. El equipo Rocket... What? ¿Qué pasó acá? Eh, joder. La figura está perdida. Dile, bla, bla, bla. Team Rocket, Dick. ¿Van a buscar a los Dick? Le joder, no quiero. Y baja... Uy, joder. Casi me voy por ahí. Ok, ahí está cerrado. Hola, niña. ¿Dónde está? Ok. Vamos a ver por acá qué hay. ¿Qué Pokémon hay nueve por acá? Un Pidgey. Nada en el otro mundo. Vamos a escapar. Y... ¿Qué hay acá? Un Miao. Joder. Vamos a capturarlo. Y absorber... Arañazo. Creo que es un tipo normal, así que... Ay, me da igual. Pero es un Pokémon del Team Rocket, así que... Quiero atraparlo. Y quiero que me hable todo el día. ¡Miao! En el... La última y listo. Eso es todo. Absorber. Y listo. Utilicemos, obviamente, mi queridísima y famosa... ¡Pokébola! ¡Ve! Muy bien. Una, dos, tres. ¡Sí! ¡Miao, tuve capturado! Hmm. Eh... Dorme... Durante casi todo el día. Y en la noche... Me da igual. Un rey para Miao. Sí, llamémoslo. ¿Cómo llamamos a nuestro Miao? Hmm. ¿Cómo se llama el gato de la suerte ese? Voy a mirar en internet. Ok. Creo que ya está el nombre perfecto para... El gato. Así no se llama el gato de la suerte, pero... Hay una teoría. Eh... Un tal Strandiger. Eh... Ya sé, me falta la E y la R, pero... Pero esto se hembra, joder. Bueno, volvemos más tarde y le... No sé, no quiso buscar nada, así que le puso Kitty. Bueno, sí, Kitty se va a llamar. Bueno, les voy a explicar lo del gato de Strandiger. Eh... Es como un señor que puso un gato en una caja con un... Supuesto explosivo o algo así. Y una toxina. Y hay dos teorías. La teoría se divide en dos. Así, yo el detector del explosivo. Y un martillo. Bueno, no me acuerdo muy bien cómo era esa teoría y toda esa cosa. Pero bueno. La teoría es... Bueno, como les decía. La cosa es... Que puedes... Que... Ya es la teoría se divide en dos. Una, que es que el gato muere. O sea, que el radiodor detecta como... El líquido ese y... Muere. Y... Bueno, la teoría es que el gato muere al detectar el radiador. O la otra vez que el... El radiador no detecte nada y el gato sigue habido. Así que eso se divide en dos cosas, pero... La verdad no entendí mucho. Yo sí entendí algo, pero... Lo que yo no entendía... Era... Que si murió o que quedó vivo. Y bueno. Ok, no me vas a dejar pasar. No sé si ustedes entendieron porque yo soy pésimo para las explicaciones. Así que... Sí, a ver, Millian. Bueno. Ay, no tienes un gran hombre por un gran mujer. Es un cambio, pero... Sí te lo voy a cambiar, pero voy a conseguir un gran hombre. Porque el mío está a nivel 10 y no quiero que... Voy a conseguir otro y le pondré un nombre pésimo para ti. No me digas que tengo que irse por allá arriba. Joder, yo aquí toda esa caminata solo por... No venirme por... Joder. Quiero que me capture. Ah, mierda. Bukacher. Jedi. Ok. Uy. Joder, necesitaba. Obviamente. El Pokémon más fuerte. Y ya devuelve. Vamos a Junior. Bueno, era que obviamente a mi Pidgeot para vencer al Weedle. Pero ya no lo tengo. Sí que utiliza... ¿Qué? Caterpon. No me lo envenenes. Hijo de su... Este hijo de su concha madre. Caterpon. Sí lo voy a cambiar. Cámbialo por... Bike Smith. No, no, no. No, no, no. Joder, Abby. Abby es mejor. Abby es mejor. Ya sé que tiene peores... Creo que peores movimientos. No sé. Pero yo solo es para eso. El Pokeball. El Pokeball. Toma. War Candy. Star Peace. Repelentes. Escape. Porque... Parálisis. Antídoto. Esto es lo que quería... Utilizar. Andese, andese. Listo. Se curió de la poción. Streamshot. Termina esa pelea y nos vemos. Termina su batalla y al parecer parece que mini tal cosa puede servir contra tipos de... Bueno, ustedes sabrán. Puede servir contra tipos insecto. Parece que este pokémoncito tiene un ataque de tierra que sirve contra tipo insecto así que lo voy a cambiar. Pero no quiero pelear contigo. Solo quiero ver qué pokémon hay. Ok, otro Odish. Joder, ya deben de spumiarme sus Odish. Corramos de acá. Con escape. Hijos de su madre. Bueno, pero no quería pelear. De todos modos. Oh, queda aquí. Joder. Joder. Bueno, menos más, pero me tocó pelear con uno. Camper. ¡Campero! Tiro de rocas. Es súper efectivo. Muy bien. No he pensado que era tan bien efectivo en los tipos de voladores. Pero al parecer sí. Me he visto ganando mucha experiencia. Raticate. Uy, 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 uy. Nivel qué. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Vamos a Junior acá, con esa rata. Chorro de agua. Que bien, que bien, que bien. ¡Híper! Funk. Mátalo con tu mordida A ver quién tiene esos dientes más afilados Bueno, aunque ella tiene dientes afilados Pero no me mates, no me mates Volvamos a poner a Abby Te mato, bien, bien, bien Nivel 14 ¿Y qué otro nivel subo? No, solo el 14 Te gané Mataste a mi mejor Pokémon Mis respetos, aunque mi Pokémon está muy ¡Uy, qué Pokémon, centro Pokémon! Ay, joder Muy bien Sí Ajá Ok Vámonos de acá ¿Acá qué hay? Hola Ahí te fui ¿Sí? Recibo una vieja caña Parece Ok ¿Sabes que ya puedo pescar? No Ya puedo pescar ¿Dónde está? Ok Magikarp 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 Esta batalla va a ser chupadísima Obviamente No pasa nada Creo que dos golpecitos y lo mato Sí, dos golpecitos y lo mato Aunque solo sabe salpí salpicar Y placaje también sabe utilizar Matalla de chino te hará ganar Magikarp Magikarp Vámonos a ir a casas varias Hola, niña Un espirro por un farfetch Sí, espérate, espérate, espérate Muy bien, gente Voy a capturar un espirro Ahorita vuelvo Chicos No he atrapado nada Pero voy a aprender magnitud Porque magnitud Según lo que he visto Te pueden dar O entre más magnitud sea Más vas a hacer daño Así que Cambiar esto Vamos a cambiar esto por esto Creo yo Sea bueno Creo que sí Cambio valor por este Uno, dos, sí Defensa de core Aprende magnitud Solera eso, chicos Y nos vemos ahorita Muy bien, gente Acá vamos acá Para poderme Coger mi nuevo Pokémon Farfetch Y muy pronto Vamos a ir a donde Esa niña Que me quiere regalar A mi Espirro Por un Farfetch Así que, bueno Curemos primero mis Pokémon Y vamos a la PC Muy bien Adiós Y bueno Sech Eh, sí Eh Mover Eh, ¿dónde está? Es Pity Ah, sí Acá está Forever Alona Eh, así que Vamos a Forever Alona Acá Eh Ya Eh, pongámoslo acá Listo Sí, ya Sí, ya Vamos a ir a donde Esa niñita Que me quiere dar mi Intercambio Creo que está acá No No, tú no eres Tú no eres Error de novatos Todos se han equivocado una vez Yo creo que es acá Sí, es acá, es acá Poder entrar Muy bien Ay Tú tienes un espirro Por un Farfetch Sí, sí, sí Lo tengo, sí Lo tengo Forever Alon Adiós Forever Alon Farfetch 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 Elisa Envió a Shedding Shedding Bueno, ese es el nombre Farfetch Que le diste Bueno, tú te quedaste Con un nombre peor Con un nombre peor Que el mío Es que, joder Así me gustó Miremos a ver mi Farfetch Como está de bonito Shedding Eh, sumario Oh, y aparte con eso Con un objeto Nombre Farfetch Y el nombre normal Lo obtuve con Eh, trainer Memo Adaptment Natural Bueno Y ese hombre Y nivel 8 Ok Me dieron a mi Shedding Y pósame mi item Eh Ok Yo tengo un Farfetch Yeah Vamos a ver Que hay acá Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ey, tú Pidge Kuruku Kuruku ¿Eso es un Pidgey? Joder Ok ¿Eso es un Pidgey? ¿En serio? Pero qué feo está ese Pidgey Vamos a ir a Esto que Acá que dice Pokémon Fan Club Bienvenido a todos los Pokémones Fans Así que bueno Vámonos acá So cute Pika Pika ¿Y tú? Eh Mi Pikachu es adorable Sí, es muy adorable ¿Y tú qué quieres? A ver Mi cielo es muy atractivo Eh Este es el club de Pokémon La 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 Eh Visita ¿Sí? Muy bien Ten Luis Mi favorito Rapidash It's cool Loving The smartest In the La 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 Eh Mi me 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 Nah 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 Big Bocher ¿Me estás dando un cupón de una bicicleta? Ok Y eso no me lo esperaba Joder hermano Me estás dando un cupón para una bicicleta Está bien Pensaba que tendría que pagar por esa bicicleta Acá quien hay Ah si eres tú Bueno gente Acá le vamos a dejar al video Eh Bueno gente Nos vemos hasta la próxima Y hasta luego Chaito Adiós No se olviden suscribirse y darle like Adiós